Seguimos en esta noche en Desde el Conocimiento y ahora un momento, creo que favorito por nosotros, porque conocemos las noticias universitarias. Hoy tenemos la emoción y el orgullo de terminar más que una obra, sino que dar por terminado un campus universitario que tiene mucha historia en nuestra universidad. Va a estar bien hecho si se explica con realidades concretas. Y esta es una realidad bien concreta que se puede tocar y que se va a disfrutar. Felicitaciones a la universidad, a sus trabajadores, a sus docentes, a sus no docentes, a sus investigadores y a sus autoridades. Y San Luis ha visto nacer este edificio después de 40 años. Muchas gracias a todos y gracias, Ministro, por estar hoy aquí. Estudia idiomas en la UMPAS. El Centro de Idiomas abre desde el 27 de febrero hasta el 13 de marzo las inscripciones para sus cursos regulares. Podrás certificarte en diferentes niveles de idiomas como chino, japonés, italiano, francés, portugués, lengua de señas argentina, alemán e inglés. Los cursos de idiomas de la UMPAS son abiertos a toda la comunidad y ofrecen diversas modalidades de cursada. Para conocer los requisitos de inscripción y más información sobre la puerta del Centro de Idiomas, entra en unpass.edu.ar barra Centro de Idiomas barra Cursos Regulares. Música Música